El futuro es los simuladores, lo cual no quiere decir que dejen de existir los amplificadores, los efectos comunes y corrientes y cosas por el estilo. Son dos vías separadas, las dos son súper válidas y a mí me gustan las dos. Sí, yo de hecho uso ambas cosas según la situación en la que esté trabajando, voy a usar más simulación o menos simulación, pero me gusta tener todo disponible y usar todo. ¿Para dónde veo que va la historia? Bueno, va cada vez, no a más simulación, sino cada vez a más gente utilizando simulación, es decir, ya simulado está básicamente todo lo que se puede simular, que son los efectos, los amplificadores, las cajas, etc. Pero va, cada vez más gente utilizando estos productos porque te salvan la espalda, te salvan el hecho de llevar, traerte, alivianan todo tu sistema de efectos, hacen que todo sea más simple, te hacen sonar más consistentes en vivo, en ensayos, en grabaciones, si querés. Hay gente que realmente hoy en día opta grabar con cualquiera de estos simuladores, lo cual está bien, no es criticable, de hecho lográs muy buenos resultados y como yo dije ya en tantísimas ocasiones, en contexto de banda realmente es muy difícil darte cuenta cuando está bien programado, lo que estás utilizando, es muy difícil darse cuenta que no estás grabando con un amplificador real, sino que estás grabando con un fractal, un kemper, una neural o lo que sea, incluso por ahí alguna line 6. Así que no es criticable el que graba con eso. A mí realmente me gusta al momento de grabar mantener todo a la vieja usanza, que es amplificadores reales, efectos reales sin simular nada, es decir, procesadores caros, usar cajas reales, micrófonos varios, preamplificadores de micrófono de primerísimo nivel, conversores de primer nivel, es un embole, es muchísima plata, lleva más tiempo conectar todo, el proceso lleva más tiempo, no es tan fácil como decir que me conecto a la XFX y estoy grabando. Es por eso que mucha gente está optando por los simuladores hoy en día, menos peso, menos tamaño, al fin y al cabo o al largo plazo, menos plata que tenés que invertir, mayor rapidez al momento de tener que grabar o trabajar, porque simplemente te conectás y estás grabando, no hay que microfonear, no hay que interconectar dos millones de procesadores más, no hay que hacer nada, está todo ahí. Así que lo único fundamental, como siempre digo en el caso de estos procesadores, es que tenés que saber programar bien, comprar presets de alguien que los haga no te va a ayudar a lograr el sonido que vos querés, la única forma de hacer esto es aprendiendo a programar, sabiendo qué hace cada parámetro, adentrándote en todos los aspectos más puntillosos, si querés, de cada unidad o de la unidad en cuestión con la que estés trabajando, y una vez que la sabés usar, sacarle el mayor provecho posible. Así que el futuro va para ese lado, realmente, cada vez más gente va a usar estos procesadores. ¿A dónde va cada compañía? Es difícil saber, yo veo con Fractal cómo van avanzando a pasos agigantados, que lo veo claramente porque trabajo con Fractal hace, desde que existe Fractal Audio, que empecé a usar Fractal, y después pasé a ser el distribuidor en Argentina de Fractal. Pero desde que salió el primer Axe FX estándar, que comencé a usar Fractal. Entonces veo cómo va avanzando todo a pasos agigantados, y me parece espectacular. En un momento Line 6 tuvo grandes avances. Kemper es el que va siempre rezagado, así que si bien a mí Kemper me gusta, y tiene muchos puntos a favor, yo es el que menos recomiendo, porque en materia de desarrollo, siempre está atrás. Es como que les cuesta mucho avanzar, y eso realmente no me gusta. Y la nueva moda, ya todos lo sabrán, es la Quad Cortex de Neural DSP. Porque, como todas las modas, es lo nuevo que se pone de moda, y la gente le empieza a dar mucha bola. Esto no quiere decir que no suene bien, suena bárbaro. Yo siempre digo lo mismo, a mí me sigue gustando más Fractal. Pero la Quad Cortex de Neural DSP suena espectacular, te deja hacer un montón de cosas. Está bárbara realmente, y sacó cosas buenas de Fractal, cosas buenas de Kemper, cosas buenas de Line 6. Mezcló todo, hizo una ensalada, y sacó un muy buen producto. La única crítica que le hago siempre, es que está todavía... Es decir, Fractal se va desarrollando todo el tiempo, y va creciendo a pasos agigantados. Pero sobre una base firme. Neural DSP tiene la base de sus plugins, y eso trataron de mandarlo a una plataforma, que es en este caso la Quad Cortex, que es la pedalera. Y le llevó mucho tiempo hacerlo, y cuando finalmente lo lanzaron, el producto estaba súper incompleto. Le faltaba mucho en materia de efectos, mucho en materia de cantidad de amplificadores o cantidades de cajas. Si bien van avanzando, los usuarios como Walli, por ejemplo, que usa, además de usar Fractal, usa la Quad Cortex, les van a saber decir que van avanzando. Hoy en día, cada vez vas teniendo más cosas en la Quad Cortex. Pero no lo podés comparar a todo lo que te ofrece Fractal. Ahí es donde se marca una diferencia muy grande. ¿Hacia dónde va lo que es Neural? Y a seguir avanzando, obviamente, porque lo ves. Ves que están avanzando, ves que están desarrollando nuevas versiones de software, actualizaciones, y cada vez van a ir agregando más cosas. Así que lo único que veo yo para todos estos simuladores, independientemente de la marca y el modelo, es que cada día van a ser mejores. Cada día van a ser más realistas. Ya hay gente que los escucha y ya dice, esto es lo más realista que existe. No veo... Yo conozco gente que honestamente te dice, no veo ya razón para usar amplificador porque esto me suena igual. Y bueno, también, si llegaste a ese punto, me parece buenísimo. A mí me sigue gustando mantener las cosas vintage o analógicas en algún punto. Pero esto va a ir cada vez avanzando más. Y cada vez sonará mejor hasta que en algún momento haga todo el trabajo por vos y toque por vos directamente. Y ya viste cómo es la música hoy en día. Que hay mucho que lo hacen las máquinas o parámetros ya preseteados y hay pocas cosas que quedan en lo que es un buen músico. Los vas a ver mucho en cantantes. Especialmente en el uso del autotune. Que es una herramienta maravillosa cuando se la usa bien, no cuando se la usa mal. Y hay muchas interpretaciones de cantantes hoy en día que ya no son lo que eran. ¿Por qué? Porque están todos pasados por autotune. Perdés algunas imperfecciones que hacen realmente a una interpretación maravillosa. Esto mismo pasa... ¿Por qué menciono esto? Porque es lo mismo que pasa con los simuladores. Cuando ya haces una copia que es perfecta por todos lados y no tiene las imperfecciones que vas a encontrar en un amplificador valvular. Hay algo que se pierde. Hay cierta magia que se pierde. Que es por eso que yo conservo amplificadores y no uso solamente simuladores. Pero bueno, con respecto a tu pregunta. Esto es tecnología que va, como toda la tecnología, a seguir avanzando. Los avances tecnológicos no van a parar. La tecnología, por suerte, va a seguir avanzando. Y esperemos que cada vez tengamos productos que sean mejores. Es lo que se puede esperar en materia tecnológica en cualquier ámbito. No solamente lo que es instrumentos musicales.